La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Los versos 14 y 15 dice lo siguiente Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Prepara tu corazón para el estudio de la palabra del Señor Este pasaje lo he seleccionado porque revela lo que Dios nos quiere decir en el mensaje de hoy No necesariamente vamos a basar el mensaje en este versículo Pero este versículo pues como dije puede ayudarnos a entender y a grabar lo que Dios nos quiere decir Hoy a través de la bendita palabra Ustedes saben que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús Diga yo soy un bendecido Amén Somos bendecidos porque Dios nos ha elegido en Él Antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Dios Nuestra bendición comenzó en los cielos en un momento de la eternidad Cuando el Padre por amor no porque había nada en nosotros Dios se fijó en nosotros para escribir nuestro nombre en el libro de la vida Y para darnos herencia con su Hijo Herencia con los santificados Somos bendecidos Dios eligió una nación llamada Israel de la misma manera Nosotros podemos ver desde el libro del Génesis Podemos ver a Dios eligiendo Ahí lo vemos en el caso de los dos hermanos Caín y Abel Vemos a Dios eligiendo a Abel Vemos después 10 generaciones que comenzaron con Seth Y siguieron después que murió Abel Dios elige a Seth Y entonces dice que los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Jehová Y vemos a las 10 primeras generaciones Hombres de Dios, patriarcas elegidos por Dios Llega Noé también quien encontró gracia delante de los ojos de Dios Dios hizo lo que hizo a través de estos hombres Y también a través de Noé pregonero de justicia 10 generaciones más y llegó Abraham Parece que a Dios le gusta va de 10 en 10 Porque de Seth a Abraham Perdón a Noé hubo 10 generaciones Y de Noé hasta Abraham hubo 10 generaciones Y otro elegido de Dios Una piedra que Dios cortó de una cantera de Ur de los Caldeos Y eligió a este patriarca Era un pagano como nosotros Adoraba ídolos Posiblemente tenía noción de Dios Por la cadena de la tradición Que de boca en boca se conocía Parte de la revelación de Dios Pero Dios quiso manifestarse a este hombre Lo llamó un día Y le dijo a Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela Haré de ti una gran nación Y te bendeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Y bendijo a las naciones Por un hombre llamado Abraham Pero Dios dijo En tu descendencia En este caso La descendencia de Abraham Según la carne Era Isaac Pero de Isaac Nació Jesús Que según Pablo Es la verdadera simiente De Abraham La primera semilla Fue Isaac Pero la semilla espiritual Donde estaba la promesa Era Jesús El hijo de José y María Según la carne Pero declarado hijo de Dios Con potencia Por el espíritu de santidad Por la resurrección Entre los muertos Y Dios A través de Jesús Dio a conocer Su nombre A toda nación Y tribu Y lengua Y pueblo De tal manera Que el Dios Que solamente se adoraba En una nación Llamada Israel Ahora es el Dios Que las naciones Le llaman el Dios Todas las naciones Que hablan de Dios Se refieren a un solo Dios El Dios de Israel No hablan de Dagón No hablan de Acera No hablan de Baal No hablan de Osiris No hablan de Zeus No hablan de Júpiter Hablan de Adonai El Dios de Israel Amén El verdadero El que prevaleció Entre los dioses Todos los dioses Ahora son Son leyendas En los textos De historia Pero el Dios de Israel Está reconocido Como el creador Y sustentador De todas las cosas Eso lo hizo Dios A través de Jesucristo Israel no cumplió Con esa misión Tristemente Israel Se detuvo Y se concentró Se concentró Israel se concentró En el mismo Como nación Y en los beneficios Del pacto Y se olvidó Del propósito Que era Que el nombre de Adonai Sea reverenciado Y servido En las naciones Pero a través de Jesús Ese conocimiento Ha llegado A toda nación Nosotros Que estábamos Lejos de la República De Israel Éramos gentiles Dios tuvo misericordia De nosotros Ya no somos gentiles En lo que significaba La palabra gentil Para un judío Ahora somos Somos parte Del pueblo de Dios Somos pueblo de Dios Somos familia de Dios Somos el Israel De Dios Somos el Sion De Dios Amén Todos sabemos Que Dios Siempre que se relaciona Con su pueblo Se relaciona A través de un pacto Dios Es un Dios De pacto Diga conmigo Dios Es un Dios De pacto Nunca ha tenido Una relación Que no sea A través De un compromiso De un pacto Aún Con Adán Antes del pecado Dios hizo un pacto Después del pecado Hizo un pacto También Hizo un pacto También con De la misma manera Con Noé Hizo un pacto Con Abraham Hizo un pacto Con Israel En el Sinaí Hizo un pacto Con David Las promesas Fieles a David E hizo un pacto Eterno A través de Jesucristo Su Hijo En el cual Tú y yo Estamos incluidos Por la bendita Gracia de Dios Amén Porque Dios Siempre tiene Una relación De pacto Porque Dios Siempre se quiere Comprometer Con su pueblo Porque Dios Siempre pone Estipulaciones A través de las cuales Él seguía El pueblo Entendido Estudia el pacto Vigente Para guiarse Por ese pacto Porque Dios Es fiel A ese pacto Por eso Los intercesores Cuando oraban A Dios Y muchas veces Como decimos En el lenguaje De nosotros Se trancaba El juego En la relación Y Dios Se enojaba Y viraba El rostro Y ya no quería Oír a su pueblo Debido al pecado De su pueblo Los intercesores Como no podían Apelar A la observancia De la ley Porque el pueblo No estaba observando La ley Entonces tenían Que decir Acuérdate de tu pacto Que tú juraste A los padres Y le reclamaban A Dios El pacto Y cuando Dios Le mencionan El compromiso Que hizo con su pueblo Y en lo que Él basa Y fundamenta La relación El Señor Desciende A bendecir A su pueblo Y el enojo Se va de Dios Porque nuestro Dios Tiene una característica Y es que Él Él se enoja Por un rato Pero su misericordia Dura toda la vida Con amor eterno Nos ha amado Nuestro Dios Amén Amén Por eso Él nos enseñó No se ponga El sol En vuestro enojo Tenemos el derecho Y el privilegio De enojarnos Hasta las seis De la tarde Según Dios No debiéramos De ir a la cama Con un enojo Ni con la esposa Ni con el hijo Ni con el hermano Porque Dios Dios se puede enojar En la noche Pero por la mañana Amanece la aurora Del perdón Y de la aceptación Y el alba De la condescendencia Porque con amor eterno Te he amado Y nunca han faltado Mis misericordias Dijo Dios A su pueblo Amén Dicen amén Gloria a Dios Amén Dios le dijo También a Israel Yo no te he elegido A ti porque tú eres El mejor de los pueblos Sino porque simplemente Te amé Tú eras Todo lo contrario El más insignificante De todos los pueblos Pero yo quise elegirte Como nación Israel duró 430 años De esclavitud En Egipto El faraón Vio en Israel La oportunidad Para enriquecerse Y llenar de esplendor El imperio De los egipcios Y tenía Israel Como un medio Para hacer pirámides Palacios Monumentos Y para Y para tener Un pueblo esclavizado Trabajando Para engrandecer Lo que era El reino De los egipcios Pero Dios Que no llamó A su pueblo Para que sirviera A ninguna nación A ningún pueblo Sino a él Envíala a Moisés Con la vara De su autoridad La vara De su poder Y le da una orden Al faraón Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Porque yo he llamado A este pueblo Para que me sirva Y para que me adore No para que le sirva A ninguna institución Humana Ni en ningún interés Personal O de ningún reino O imperio Este pueblo Fue creado Para mí Para mi gloria Para mi deleite Y para mi servicio Porque es mi pueblo Israel es mi primogénito Dijo Dios Con brazo poderoso Lo sacó de Egipto Humillando a los dioses De Egipto Y convirtiendo Los dioses De Egipto En plagas Para Egipto Para mostrar Que solamente Jehová Es Dios Humilló La soberbia La altivez Del faraón Y usó El faraón Para mostrar Su poder A la posteridad Sacó A su pueblo De esa nación Hizo algo Cuando sacó A su pueblo De esa nación Celebró La Pascua Diga la Pascua En el mes primero El mes de David El mes de Nisan Dios Derramando sangre Del Cordero Como una tipología De la justificación Y la expiación Que es en Cristo Jesús Liberó a su pueblo Enseñando a su pueblo Que solamente Con sangre Hay remisión Hay redención Israel derramó La sangre Del Cordero La puso En el dintel De la puerta Para aquel ángel Exterminador Que destruyó En Egipto Y estaba llevando Luto A cada familia De Egipto Matando El primer fruto El fruto Del vigor El primogénito Dios Entonces salvó A todo primogénito De Egipto Y salvó A Egipto Y salvó A Israel También Y sacó A su pueblo Con gran Potencia Y poder Manifestando A la posteridad Que solamente Él Era Dios Amén Condujo a Israel 40 años Por el desierto Y a través De un caudillo Llamado Josué Dios Estableció a Israel En la tierra de Canaán Cuando Dios Estableció a Israel En la tierra de Canaán La Biblia dice Que Dios Ya en su plan Había ubicado A las doce tribus En lo que era La tierra deseada Él sabía ya Que Dan Iba a estar En el norte Y que Judá Iba a estar En los más sur Y junto con Benjamín Él sabía Que iba a poner A Rubén Agate Del otro lado Del Jordán Él tenía Todo Él tenía Todo Ya diseñado Pero él Usó El sistema De suerte Echó suerte Y así Eligió El lugar De cada una De las tribus Pero naturalmente Cuando Dios Echó suerte Ya sabía Lo que iba a suceder Así que En su presencia Y en su providencia El Señor Ubicó a cada Tribu Y a cada familia De Israel Le dio su herencia Diga su herencia David Decía David decía David Daba gracias A Dios Por la porción Que le había tocado Me ha tocado Mi porción Y dice Es deleitosa La herencia Que me ha tocado Deleitosa La porción Que me ha tocado Y David Bendecía a Dios Por la porción Todo aquel Que conoce La gracia De Dios En su vida Y el propósito Eterno De la voluntad De Dios Aprecia La herencia Y le dice Jehová Si tú me hiciste Profeta Yo no quiero Ser apóstol Si tú me hiciste Maestro Yo no quiero Ser evangelista Porque tú No te equivocas Si tú elegiste Esa herencia Para mí Esa es mi herencia Yo no quiero ser Nada que no sea Lo que Dios Quiere que yo sea Bendita es la herencia Que me ha tocado Así que cada 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 tribu de Israel Estaba contento En el lugar Donde Dios Lo puso Dios lo puso En ese lugar A cada uno Porque tenía Un propósito Específico Con cada una De las tribus Inclusive Dios Evitó Los matrimonios Mixtos Entre las tribus Para Y si había Matrimonio Decía Pues no se va A correr La herencia La herencia Se va a quedar En el mismo lugar Para que no diga El de Judá Bueno yo tengo Aquí allá La herencia En Dan Y le dan Dios no lo tengo En Sabulón En Sabulón En Neftalí No, 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 no No se mudaba La herencia Quedaba ahí Porque Dios Quiso que esa herencia Quedaba Fue echada Por suerte Suerte Entre comillas Suerte Entre comillas Hay un Un enemigo Nuestro Un adversario Llamado El diablo Que conoce La herencia Que Jehová Nos ha dado Que la conoce Muy bien Y de hecho La envidia Él tiene envidia Porque ahora Tenemos lo que Él perdió Todo lo que El diablo era Ahora somos nosotros Amén Él se llamaba Lucifer O Ángel de Luz Y nosotros somos La luz del mundo Amén Él estaba En el monte De Dios Y entre las Y entre las Piedras de fuego Se paseaba Y ahora estamos Nosotros en lugares Celestiales En Cristo Jesús Todo lo que Él era Ahora somos Nosotros en Cristo Jesús Y el diablo Sabe que perdió Que y él no tiene Herencia con los Santificados Que él con los Ángeles perdió Su dignidad Y que fue Ahora Ahora está En prisiones Eternas Hasta el día Del juicio El infierno Es su morada Pero los santos De Dios Somos herederos Y coherederos Con Cristo Amén 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 El diablo El diablo Siempre Lo vemos Siempre Ha tratado De Ha tratado De revocar Lo que es Decreto de bendición Para nosotros Siempre ha tratado De revocar Lo que es Lo que es Decreto de Dios Para nuestra vida Pero damos Gracias a Dios Que el consejo De Dios No cambia Damos gracias A Dios Que en Dios No hay sombra De variedad Pero si el diablo Siempre Ha intentado Intentará Revocar Quitarnos La bendición Por eso dice Apocalipsis Retén lo que tienes Que nadie Arrebate tu corona Y ahí no está hablando Tanto de la corona De la vida Sino de lo que Dios Nos ha dado Amén Porque la corona De la vida Él no puede Arrebatarla Porque está allá arriba ¿Me entiende? Está con Cristo allá Pero lo que quiere decir Es lo que Dios Te ha dado Como congregación Como iglesia En la heredad Que te ha tocado Deleítate en la heredad Gózala Disfrutala Apreciala Vívela Pero es bueno Que sepamos Que de la misma manera Que Dios Dio decreto Para salvarnos Dice que Dios De que Decreto para salvarnos Amén Él hace deleitar A los justos En la salvación Él dio decreto Para salvarnos Él dio decreto Para elegirnos Dios Dio decreto Para también Para distribución De la herencia Para darnos Lo que Lo que nos había Tocado Por ejemplo Todo judío Tenía cosas Que podía reclamar Delante de Dios Por ser hijo De la promesa Por ser hijo Del pacto Todo judío Puede reclamar Por ser hijo De Abraham Protección Y puede decir Jehová Tú tienes que Protegerme No porque yo Me lo merezca Sino porque tú Lo prometiste En el pacto Todo judío Puede reclamar Delante de Dios Largura de días Y puede decirle Señor En la herencia Del pacto Tú dijiste Que muchos Serán nuestros años Como los años De los árboles Serán nuestros días Así lo dijiste Usted lo puede reclamar Es herencia Suya Usted puede reclamar Ninguna de las enfermedades Que envía los egipcios Te envía a ti Porque yo soy Jehová Rafa Jehová tu sanador Puede reclamar Es herencia suya Usted puede reclamar Ser cabeza Y no cola Porque Dios dijo Tú serás cabeza De los pueblos Reyes Y reinas Te servirán Hay promesas Para su pueblo Hay suerte Hay suerte Para su pueblo Hay gracia Para su pueblo Hay decreto De la voluntad De Dios Amén Y cuando Dios Quiere que su pueblo Sea favorecido No hay nadie Que pueda romper Por ejemplo Dios Dios Le dijo Profetizó Doscientos años Doscientos años Antes de existir Ciro Dios le dijo A Ciro En Isaías Le dijo Yo te elegí Tú eres mi ungido Es el único pagano Que Dios le llama Mesías Es un tipo de Jesús Ciro Y así le dice Mesías Le dice Mi ungido Tú eres mi ungido Yo te he elegido A ti Y yo voy a abrir A través de ti Puertas Yo te voy a mostrar Secretos muy guardados Yo te he elegido A ti Porque Dios eligió A Ciro Dios eligió A Ciro Para doscientos años Antes Para cuando el pueblo De Dios Estuviera en esclavitud En cautiverio En Babilonia Que Ciro Diera decreto Para que Israel Saliera Lo eligió Posiblemente Daniel Se presentó Delante de él Después de los setenta años Y le dijo Y le dijo A Ciro Mira Lo que Dios dijo Doscientos años Acerca de ti Tú eres mi ungido Yo te he elegido A través de ti Voy a romper puertas Voy a abrir puertas A través de ti Voy a romper Cerrojos de bronce A través de ti Voy a libertar A mi pueblo Mira Doscientos años Te llamó por nombre Aunque tú No lo conocías Así le dice Aunque tú no me conoces Yo te puse nombre Yo te elegí por nombre Ciro Por eso cuando se cumplieron Los setenta años En cautiverio Había una suerte Para Israel Y era la suerte Que Dios había terminado Había decretado Que Israel Tenía que salir De allí Y cuando Dios Ha decreto Nadie puede revocar El decreto De su voluntad Los consejos De los hombres Son anulados Son entorpecidos Por Dios Pero nadie puede Entorpecer El consejo Del altísimo Y cuando Dios Da un decreto Nadie lo puede revocar Y él dijo A Ciro Dios Determinó Que el imperio De los persas Iba a favorecer A Israel Comenzó Con Ciro Después Darío Artajerges Podemos ver En los libros De la restauración Podemos ver Como En forma De como De estribillo Repetitivamente Tanto Nehemias Como Esther Repiten Y la mano De Jehová Estuvo con nosotros Y nos favoreció Y nos llenó De gracia Adelante Del rey El rey Favoreció A Nehemias También Ese era Ese rey De Persia Favoreció A Nehemias Para que Nehemias Fuera A restaurar Jartajerges Lo hizo Pero que no hizo El diablo A través De A través De Tobías De San Balac Y de aquellos Tratando De que El decreto De la voluntad De Dios No se ejecutara Pero al final Al final Prevaleció La suerte Que nos ha tocado La suerte Del decreto De la voluntad Del padre Prevaleció El decreto De la voluntad De Dios Y los reyes De Persia Favorecieron Hubo calumnias Llegó una carta A Artajerges Reyes De Persia Diciéndole Este lugar Este Nehemias Estos están preparando Un complot Contra ti Para poner un muro Y después Revelarse Contra el imperio Y por poco Lo logra Pero Dios Había dicho Que los reyes De Persia Iban a favorecer En el libro De Esther Vemos lo mismo También Vemos una muchacha Huérfana Llegando A ser reina De un imperio Porque Dios La favoreció Porque el Señor Fue allí Al imperio De los persas Y intervino Y aunque el libro De Esther No menciona Dios Está ese libro Yo lo llamo El libro De la providencia De Dios Porque estaba Dios Con su pueblo Dios decretando Dando mandamiento A nuestro favor Y el diablo Con los enemigos Zambalá Tobías Siempre buscando Enemigos Para contrarrestar Dios hace decretos Para salvarnos Y el diablo Hace decretos Para destruir El propósito Lo vemos En Egipto Como el faraón Quería destruir A la simiente De Israel Matando a los niños Vemos como Herodes Quiso matar a Jesús Matando a todos los niños En Belén Vemos a Adolfo Adolfo Hitler O Hitler Lo vemos En la Durante la segunda Guerra mundial Entre los años 1939 al 45 Vemos a un hombre Que se propuso Destruir el decreto Y se propuso Raer a Israel De la faz De la tierra A mí siempre Me he ministrado Por una iluminación Que Dios me dio Que Israel duró Casi 20 siglos Ausente De su tierra 20 siglos Aproximadamente Diríamos 19 siglos Casi 20 siglos Ausente De su tierra Eran 20 siglos Sin embargo Cuando faltaban 9 años Para que Israel Regresara Israel regresó En el 48 Y la guerra Comenzó En el 39 9 años Antes Había pasado 20 siglos No 30 años 20 siglos Parece que el diablo Vio el movimiento De los ángeles Y dijeron Llegó el tiempo De que será Regresar Esto hay que impedirlo Y levantó Y levantó Un monstruo Que en 6 años Mató Un millón De judíos Por cada año 6 millones En 6 años Del 39 Al 45 Por cada hora De que Jesús Estuvo en la cruz Naturalmente Ese es otro tema Porque ellos Se responsabilizaron Pero Viéndolo Desde el punto De vista Del pacto Ahí estaba Satanás Tratando De destruir De revocar El decreto Y a través De esta bestia Humana Dio un decreto De muerte Contra su pueblo Inventó Torturas Hizo de todo Para raer Ese decreto Hay alguien Que siempre Va a intentar Destruir Tu herencia Destruir El decreto A tu favor Muy bien La suerte Que te ha tocado Ya ustedes Están listos Para recibir El mensaje Terminamos La introducción Vamos al libro De Esther Ahora Ahí está el mensaje Esther capítulo 3 Muy bien Esther capítulo Vemos un duelo Aquí Un espíritu Contra El propósito De Dios Capítulo 2 Habla que Esther fue Ella reina En lugar de Bastia Es otro tema Muy bien Dice versículo 3 3.1 En adelante Por favor Lean conmigo Sigan Dice Y después De estas cosas El rey Azuero Engrandeció Amán Hijo De Amedata Agajeo Y lo honró Y puso Y puso Sus sillas Sobre todos Los príncipes Que estaban Con él Estoy leyendo En el libro De Esther Capítulo 3 Esther queda Para que Antes de Job Y Job queda Antes de los salmos Amén Así que Buscan el centro De la biblia Los que no saben Buscar Encuentran Los salmos Y entonces A la izquierda Encuentran A Job Y antes de Job Está Esther Y buscan El capítulo 3 Quien se pierde Con esa instrucción Hay que orar Por él Ya lo tienen Muy bien Entonces aquí Dice que Dios Perdón Que Azuero Engrandeció Amán Versículo 2 Y todos Los siervos Del rey Que estaban A la puerta Del rey Se arrodillaban Y se inclinaban Ante Amán Porque así Lo había mandado El rey Pero Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba Y los siervos Del rey Que estaban A la puerta Preguntaron A Mardoqueo ¿Por qué Traspasas El mandamiento Del rey? Se cree Que este Amán Exigía Ese honor Y quería Que se le diese Un honor Semejante A un Dios Como era la costumbre De aquellos días Con los reyes Especialmente Con los reyes De los persas Y Mardoqueo Por ser Judío No le quería Dar Esa Pleitesía Este hombre Parece que Lo que él Exigía Parece que Era un tipo No, no es que Parece que se ve Que era altivo Arrogante Y parece que Exigía Más adelante Hablamos un poquito De ese espíritu Pero seguimos Adelante Cuatro Aconteció Que hablándole Cada día De esta manera Y no escuchándolos Él Lo denunciaron A Mán Para ver Si Mardoqueo Se mantendría Firme en su dicho Porque ya Él les había Declarado Que era judío Ser cristiano Hoy Es como ser judío En el pasado Un problema Serio Porque hay Decretos Donde Dios Nos favorece Y al diablo No le gusta Eso El cinco Y vio a Mán Que Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba Delante de él Y se llenó De ira Pero tuvo En poco Dice Pero tuvo En poco Poner mano Y Mardoqueo Solamente Pues ya le había Declarado Cuál era El pueblo De Mardoqueo Hay un problema Aquí con el pueblo Y procuró A Mán Destruir A todos Los judíos Que había En el reino De Asuero Al pueblo De Mardoqueo Solamente un hombre No se postraba Delante de él Porque quería Destruir a todo El pueblo Hay un espíritu Ahí En el mes Primero Que es el mes De Nisan Dice En el año Duodécimo De Rey Azuero Fue echada Por Esto es Suerte Delante De Amán Suerte Para que Cada día Y cada mes Del año Y salió El mes Duodécimo Que es el mes De Adar Y dijo Amán Al rey Azuero Hay un pueblo Esparcido Y distribuido Entre los pueblos En todas Las provincias De tu reino Y sus leyes Son diferentes De las De todo El pueblo Ahí hay un problema Leyes diferentes Porque el pueblo De Dios Vive diferente A los demás Pueblos Y no guardaban Las leyes Del rey Y al rey Nada le beneficia El dejarlos Vivir Si place al rey Decrete Decrete Diga conmigo Decrete Dios decretó Suerte Sobre Israel De gracia Y el diablo Ahora decreta Algo en contra De su pueblo Si place al rey Decrete Que sean destruidos Y yo pesaré Diez mil Talentos De plata A los que manejan La hacienda Para que sean Traídos A los tesoros Del rey Entonces el rey Le quitó El anillo De su mano Y le dio Amán Hijo de Amedata Agareo Agajeo Enemigo De los judíos Y le dijo La plata Que ofreces Sea para ti Y así mismo El pueblo Para que hagas De él Lo que bien Te pareciera Le dio La autoridad Del rey Porque no sabía Que pueblo era Entonces fueron Llamados Los escribanos Del rey En el mes Primero Diga el mes Primero Que es el mes De Nizán Al día El día 13 Del mismo Mes Pero ese es un número De rebelión Y fue escrito Conforme a todo Lo que mandó Amán A los Sátrapas Del rey A los capitanes Que estaban Sobre cada provincia Y a los príncipes De cada pueblo A cada provincia Según su escritura Y cada pueblo Según su lengua En nombre Del rey Azuero Fue escrito Y sellado Con el anillo Del rey Y según la ley De los medos Y los persas Los decretos Del rey No se revocan Y fueron enviadas Cartas por medio De correos A todas las provincias Del rey Y con orden De destruir Matar Oigan eso La orden de que De destruir Matar Y exterminar A todos los judíos El diablo vino Para matar Hurtar Y destruir Y exterminar A todos los judíos Jóvenes Y ancianos Niños Mujeres En un mismo día En el día Trece Del mes Duodécimo Que es el mes De Adar Y de apoderarse De sus bienes La herencia Diga la herencia La herencia Quitarle que Los bienes Destruirlos Quitarle los bienes La copia Del escrito Que se dio Por mandamiento En cada provincia Fue publicada A todos los pueblos A fin de que Estuviesen listos Para aquel día Y salieron los correos Prontamente Por mandato De rey Y el edicto Fue dado En Susa Capital del reino Y el rey Y Amán Se sentaron a beber Pero la ciudad De Susa Estaba conmovil Ahora yo quiero Que ustedes vean Algo que aquí No es una casualidad Versículo 6 Pero tuvo En poco Poner mano En Mardoqueo Solamente pues Ya le habían Declarado Cuál era El pueblo De Mardoqueo Y procuró Amán Destruir a todos Los judíos Que había En el reino De Azuero Al pueblo De Mardoqueo Lo quiso hacer A través De un decreto Ahora el 7 En el mes Primero Que es El mes De Nizán En el año Duodécimo De rey Azuero Fue echada Suerte Ahora yo quiero Que tú veas Esto Dame tu atención Aquí Escuchen Esta suerte Fue echada El día 13 Diga 13 Del mes De Nizán Que es el primer Mes del año Que ese mismo Nombre El nombre Avid Lo que Nizán Es En Caldeo En idioma De Babilonia Nizán Pero ese mismo Primer mes La Pascua De los judíos Comenzaba El 14 ¿Cuándo? El día Siguiente No es una Casualidad Que el día Antes de la Pascua Que los judíos Celebran La liberación De Egipto Liberación Redención Donde Dios Determinó Este es mi Pueblo Este es mi Primogénito Con brazo Poderoso Redimo a Israel Israel es mi Primogénito Porque salvando Los primogénitos Yo lo Yo lo salvé De Egipto Este es mi Pueblo Eso se celebraba El día Siguiente Y cuando Amán Echó suerte Porque era Superticioso A ver Que en qué Fecha Ponemos Esto Un día Donde Acabemos Con todos Ellos Pero lo Hizo El día 13 El día Antes De la Pascua Porque no Era Amán El diablo Estaba usando El espíritu De Amán La superstición De Amán Y el día Que echó suerte Era el día Antes de la Pascua Al otro Día Israel Comenzaba La Pascua Los siete Días Donde comían Sin levadura Mataban El cordero Siete días Más Los catorce Días Comenzaba El día Antes Vino La suerte Y hay Una intención Bien Satánica Y entonces Cuando Echan suerte La suerte Cayó Cayó Un año Después O sea En el mes Duodécimo La Pascua Era Era Marzo Abril Es el mes Uno Este mes De Adar Era el último Mes del año Judío Que viene siendo Febrero Marzo Quiere decir Y como era el mismo Día 13 Significa Un año La suerte Cayó Que un año Un año Y en un año Puso el día Para prepararlo Todo Según la suerte Del que dirigía Esa suerte Que era Satanás En el espíritu Diamán Por el odio A los judíos Por el orgullo Que había en él Porque no le daban Honra Decreta Echando suerte Echale mano A esto Porque Dios Echó suerte Para establecer A Israel Y David Habla de la suerte Que me ha tocado Es deleitosa La bendición Que Dios Me ha dado Lo que Dios Me ha dado Es delicia Y el diablo Quiere destruir Esa suerte Que esa suerte Para nosotros Es la gracia De Dios Es el pacto De Dios Es eso Que nosotros No nos merecemos Pero que Dios Decreto a nuestro favor Por pura gracia Y el diablo Lo quiere destruir Y no es una casualidad Que en el caso De Israel Tome el día Antes de la pascua Que es el día Antes de la redención Y se adelanta Un año Porque la fe ya era El 13 Del mes de Nisan Primer mes Entonces Cuando te dieron suerte Cayó el 13 De Adar Que es el 13 Del último mes Sería para nosotros Como decir Enero El 13 de Enero Entonces Hasta El 13 De El 13 De De Diciembre Es un año Completo ¿Me entiendes? Un año Exactamente un año Del primero Del 13 Del primer mes Al 13 Del último mes O el duodécimo Eso es el diablo Planificando Y en un año Le damos un año Para preparar todo Y ese día De la suerte Vamos a destruir A todo judío Y se valió De un engaño Para que el rey Firmara el decreto El rey Ni sabía Ni que pueblo era Y tenía Tanta confianza En Amán Que le dio El dinero Es tuyo Decreta Lo que tú quieras Y firmó Con el anillo Del rey Y yo no sé Porque El diablo Es interesante Que el diablo Aquí Determina Que un año Israel Se ha destruido Exactamente un año Todo lo contrario A Jesús Jesús duró Tres años Tres años Tres años Amonestando a Israel Israel no dio Fruto Y le dice a Dios Yo te ruego Que tú Le de un año Más A Israel Y Jesús Pide un año Más Un año Más De gracia Pidió Jesús Para Israel Así lo dice Él Esta Esta higuera Esta viña Esto no da fruto No ha dado fruto Por tres años Pero yo voy a rogar Que le de un año Más Y de hecho Ese año más Es el tiempo De los gentiles Para mí Es el tiempo De nosotros Los veinte siglos O los veintiún siglos Yo no sé Qué tiempo va a ser Pero este tiempo Es el año Que Jesús Se le dio de gracia A Israel Yo sé que va a dar Fruto a Israel Porque si Jesús Pidió un año Es porque va a dar Fruto Va a dar fruto Amén Tarde o temprano La simiente De Abraham Dará fruto Porque Dios Prometió Que le dará Un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Y derramará el temor Para que me sirvan Y nunca se aparten De mí Lo dijo Dios Lo creemos Por promesa Del pacto Y mientras el diablo Da un año Para destruir a Israel El Señor Da un año Para restaurar a Israel Amén Y más una casualidad Que estamos en el último Domingo del año Hemos terminado un año Y quién sabe Cuántas cosas Ha decretado el diablo Contra tu vida Para destruirla Quién sabe Si el diablo Se propuso El primero de enero Decir este no llega Al final del año Quién sabe Porque el diablo Siempre anda buscando Decretar contra ti Maquinando Para destruir Lo que Dios Ha establecido en ti Lo que Dios Ha decretado En tu vida El diablo Vino para matar Hurtar Y destruir Él sabe Quién tú eres Él interrumpió Muchas veces El ministerio De Jesús Para decir Sabemos Quién tú eres Jesús de Nazaret Tú eres el santo De Dios El diablo Sabe Quién tú eres El diablo Sabe Que tú eres El santo De Dios Que tú eres El elegido De Dios Que la suerte De la elección Ha caído Sobre ti Por gracia Bendita En Cristo Jesús El diablo Lo sabe Amén 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 Y es algo Algo muy interesante Porque la palabra La palabra La palabra Amán Significa Magnífico Grandioso Y la palabra Mardoqueo Significa Hombre pequeño Y aquí vemos Una batalla Entre lo magnífico Y lo grande Satanás El espíritu De orgullo De arrogancia De altivez Que reclama Y exige honores Contra los hombres Pequeños La manada Pequeña Que en el padre Era del reino Los humildes Porque Dios Da gracia A los humildes Y a los altivos Grandotes Los mira de lejos Amén Y vemos En el espíritu De Amán El espíritu Satánico Que reclama Homenaje Que se enoja Cuando no le dan Homenaje Y que le molesta Que la gracia De Dios Se haya manifestado Hacia los pequeños Y la mujer De la mujer Del que se llamaba Ceres Significa Oro El grandote El altivo El que exige Honra Este espíritu De Amán Que odia El propósito De Dios Que odia Los elegidos De Dios Si el espíritu Es Satanás Siempre te limpio Maquinando Contra el justo Siempre tratando De que La suerte No llegue A nosotros Y miren Ustedes Lo que pasó Siga conmigo Escuchen ahora Este espíritu Dio el decreto Dice versículo Capítulo 5 Versículo 1 Para que entendamos Bueno No vamos a leer Todo eso Para que Vamos a llegar Versículo 9 Ya ustedes saben La historia Como Mardoqueo Va donde Esther Y le dice Decalar un día De ayuno En todo el imperio Y también Le dijo a Esther Que si Tú eres una provisión De Dios Para este tiempo Si Dios Te puso ahí En la casa De rey Como reina Te honró Para que en este momento Tú abogues A favor del pueblo De Dios Tú eres judía Y salvación Vendrá Me gusta Mardoqueo Mardoqueo decía Respiro Y liberación Vendrá de un lado Me gusta la fe Le dijo A Esther Dios te eligió A ti En este momento Te trajo al reino Para que tú Ahora Contrarrestes El decreto Contra el pueblo De Dios Pero hay de ti No creas tú Que porque eres reina Te vas a salvar Tú eres judía También El decreto Contra todos Los judíos El que se levanta Contra el pueblo De Dios Se levanta Contra Dios Y se levanta Contra todos Los santos De Dios Amén Pero me gusta La fe de este hombre Dice respiro Y liberación Va a venir De un lugar Porque cuando Dios Hace un pacto Tarde o temprano Vendrá la liberación Israel duró 430 años En Egipto El faraón Oyo Pisó Usó a Israel Pero dice Dios Que apareció A Moisés Y le dijo He visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he descendido Para librarlo Abraham Lincoln Dijo Es posible Engañar Una parte Del pueblo Por poco tiempo Pero no a todo El pueblo Por todo el tiempo Y Dios dice Es posible Pisar Y hollar Y hacer daño A los hijos De Dios Por un tiempo Pero no por todo El tiempo Porque respiro Y liberación Vendrá de Dios En algún tiempo A través De instrumentos Abarras Amén Gloria a Dios Ya la suerte Te tocó a ti La suerte De la gracia Te tocó a ti Cristo destruyó Todo decreto Contra ti Amén Ya Dios No revoca Su propio decreto Ya lo dio Una vez Y para siempre Nadie No puede ser Vencido De lo malo Satanás No puede revocar Si tú estás Ahora mismo Siendo pisado Yado Afligido Maltratado En una condición De opresión Por parte De Satanás Y ha levantado Enemigos Contra ti Instituciones Contra ti Imposibilidades Contra ti Leyes Que no te favorecen Llámese Como se llame Oh no No le tengas Mierda A los decretos Del diablo Respira Y liberación Vendrá Para ti Amén Amén El diablo Vino para matar Hurtar Exterminar Y destruir Pero dice La palabra Que el quitó Las actas De los decretos Que eran Contra De vosotros Los clavó En la cruz Y exhibió Públicamente La derrota De los principados Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Hay un pueblo Que habitará seguro Hay un pueblo Que habitará seguro Hay un pueblo Que habitará seguro Porque Jehová Lo digo Hay un pueblo Que habitará seguro Sin amenaza Amén Amén Todo lo que te amenace Todo lo que quiera Hacerte daño Todo lo que quiera Decretar contra ti Párate Y di Respiro Y liberación Venderá De un lado Yo no sé Quien será El instrumento De Dios Pero enviará Ayuda Desde lo alto Amén Amén El espíritu Altivo De Amán El espíritu De orgullo De arrogancia Del diablo Que quiere siempre Humillarnos Y mantenernos Y mantenernos A sus pies Y se moleste El diablo De que le servimos A Dios Y no a él Diablo quiere Que vivamos Doblegados Delante de él Que le estemos Haciendo reverencia A él Al mundo A la carne A la altivez A la petugancia A todo lo que es De él Pero nosotros Servimos a un Dios Vivo y verdadero Al Señor Tu Dios Adorarás Solamente A él servirá Solamente Él será El objeto De tu alabanza No le serviremos Al faraón No le serviremos Al diablo No nos humillaremos Delante Del altivez Del espíritu De grandeza De Amán Que quiere mantener Al pueblo de Dios Sumiso A sus pies No te doblegues Frente a la oposición No te doblegues Frente a la imposibilidad No te doblegues Frente a los decretos Que no te favorecen Confía en la suerte Del pacto En la suerte De la gracia Allá hace 20 siglos Hace 20 siglos Cuando los soldados Romanos Echaban suerte En la vestidura De Jesús Ya Jesús Te dio su vestidura No por suerte Sino por gracia No importa Amán Hizo suerte Pensando que los dioses De la brujería Lo iban a favorecer Pero no hay adivinación Contra Israel No hay agüero Contra Jacob Amén Eso es tuyo Eso es tuyo Si tú lo crees 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 Eso es tuyo Óyelo la séptima vez Iglesia Eso es tuyo Si tú lo crees Amén Amén Suelta las cadenas Quita los decretos contra ti Ya Cristo los quitó No hay actas contra ti No hay acusación contra ti No hay maquinación contra ti Nadie puede fraguar contra ti No te doblegues No te doblegues Que el espíritu de Amán quiere verte postrado Porque tú eres mardoqueo Hombre pequeño Y te ves chiquitito delante de él Él está yendo de honores En el mundo infernal El mundo le hace culto a Satanás Pero tú no te doblegues Frente al diablo No te doblegues Hay un pueblo que solamente le sirve a Dios Y adora solo a Dios Hay momentos Que él usa la privación Y comienza a través de la privación Y de la pobreza Ahí a doblegarte A doblegarte A doblegarte A doblegarte A doblegarte Para luego gobernarte En la pobreza O en la O en la En la imposibilidad Quizás tú estás Ilegal en este país Separado de los tuyos Y las leyes No te favorecen En este país Las circunstancias No te favorecen Y te estás doblegando Perdiendo la fe en el Señor Y doblegándote Y adaptándote Pero a la vez No os adaptéis A este mundo Renovados En el espíritu De vuestra mente Amén Amad la voluntad Del Padre Que es agradable Y perfecta Aleluya Amén Miren hermanos El espíritu Es de Amán Capítulo 5 Versículo 9 Salió Amán Aquel día Contento y alegre De corazón Porque la reina Esther Lo había invitado Del banquete Pero era un Ustedes saben Era la estrategia De Dios Con Esther Y él Dijo Oh la reina También me está honrando Oh la iglesia También me está honrando Contento estaba Con la reina Salió Amán Aquel día Contento y alegre De corazón Pero cuando vio A Mardoqueo A la puerta Del palacio del rey Que no se levantaba Ni se movía De su lugar Se llenó de ira Contra Mardoqueo Ven ustedes Que te quiere ver Postrado Es que te quiere Ver postrado Miren Tenía el honor Del rey Aparentemente De la reina Pero es una Estrategia De Esther Pero se sentía También Tenía todo Imagínense ustedes Un hombre que tiene El favor del rey Sale alegre Porque él cree Que tiene el de la reina Y hay un hombrecito Que está como pidiendo Limón en un palacio Porque no está pidiendo Limón Por un cualquiera Mardoqueo Significa hombre pequeño Tiene el honor Del rey Pero no tiene El hombre No tiene el honor Del hombre pequeño Y está el hombre pequeño Y al hombre Se llena de ira Porque quiere El honor Del hombre pequeño Y usted dirá ¿Quién soy yo Tan importante Para que el diablo Quiera que yo le sirva? Porque el diablo Me quiere tener Siempre a sus pies Porque él se propuso Ser como Dios Y que lo no Se lo den a él Pero escucha ahora Dice el 10 Pero se refrenó a mano Y vino a su casa Y mandó a llamar A sus amigos Y a Ceres Su mujer Que significa oro Y les refirió a mano La gloria De sus riquezas Y la multitud De sus hijos Y todas las cosas Con que el rey Le había engrandecido Y con que le había honrado Sobre los príncipes Y siervos del rey Y añadió a Amán También la reina Esther A ninguno hizo venir Con el rey al banquete Que ella dispuso Sino a mí Sabe que la reina dijo Para ti y para Amán Es el banquete Pero claro Para luego de En medio de la fiesta Amargarle la vida Y decir lo que Amán Estaba haciendo Pero él se quería Se quería honrado también También para mañana Estoy convidado Por ella Con el rey Escuchen ahora Lo que dijo Pero esto De nada Me sirve Cada vez que veo Al judío Mardoqueo Sentado a la puerta Del rey Que terrible Que terrible Eso es a toda costa Que quiere toda oración A toda costa A toda costa El día lo dice Mira Me adoran Me adoran A través De los cantantes Que le llaman Inclusive Ídolos Me adoran A través De los deportistas Me adoran Los políticos Me adoran Todos los grandes De la tierra Pero este pueblo Pequeño Llamado de iglesia No se quiere Postrar delante Y me molesto Ellos son pocos Y son insignificantes Pero yo Que hago yo Con tener Todos los honores Del mundo Si yo no tengo A estos Pequeños Postrados Rindiendo mi homenaje Ahora No creen ustedes Que este Un deseo Exagerado De honor Y de honra Dice Mira Me convidó La reina Es lo único Que convidó Y tengo el favor De rey Pero cada vez Que yo veo El mardoque Oeste Que le paso Por el lado Y no me hace Reveren Si tú quieres Ver el diablo Enojado Como dice la canción No te rindas Porque el diablo Lo que le gusta Es decir Pase Señor Lucifer Pase Dígale al diablo Los grandes De la tierra Te dan honores Y frente a ti Se doblan todos Pero el pequeño Solamente tiene Adoración Para uno solo Amén Aleluya Amén Y el diablo Dice Ya que tú No me quieres Adorar Te destruyo Porque se aira Cuando no le adoran Sigue leyendo Conmigo Donde estamos Catorce Y le dijo Cere Su mujer Y todos Sus amigos Hagan una horca De cincuenta codos De altura Y mañana Dí a rey Que cuelen Amardoqueo En ella Y entra alegre Con el rey Al banquete Y agradó esto A los hijos De Amán Y hizo preparar Una horca Bien grande Y ve De cincuenta pies De algo Que exagerado Si con diez Te mueres ¿Cuántos saben Que el diablo Vino para ahorcar También Hay que ir a ahorcar Simplemente Porque tú No quieres Obligarte Frente a su Orgullo Y su altivez Capítulo seis Versículo uno Escuchen Porque ahora Entró Lo grande Aquí Aquella misma noche Dice Se le fue El sueño Al rey Y dijo Que le trajesen El libro De las memorias Y crónicas Y que las leyesen En su presencia Entonces hallaron Escrito Que Mardoqueo El hombre pequeño Había denunciado El complot Del hombre grande De dos grandes Victán Y Teres Dos eunucos Del rey De la guardia De la puerta Que habían procurado Por hermano En el rey Azuejo Y dice Y dijo el rey Que honra Oigan Que honra O que distinción Se hizo a Mardoqueo Por esto Esa es la providencia De Dios Y respondieron Los servidores Del rey Y sus oficiales Nada Se le ha hecho Al hombre pequeño Por ese servicio Que le salvó La vida al rey Entonces dijo El rey Quien está En el patio Y en ese momento Llegaba Amán Y Amán Había venido Al patio exterior De la casa real Para hablarle al rey Para que se colgara Mardoqueo En la horca Que él había preparado El Dios De la providencia En el mismo momento Que está Amán Esperando que le den Pase señor Amán Significa Pasas distinguido Grandote Porque son Grandioso En ese mismo momento El rey Está diciendo Que se le dio A este hombre Que me salvó La vida Y quien está ahí Está Amán Esperando que tú Ordenes Que él entre Dígale que entre Amán Y entra Amán Le voy a decir al rey Lo van a colgar ahorita Al pequeño Y miren ustedes Entonces Dijo el rey Atención Quien está en el patio Y Amán Había venido Al patio exterior De la casa real Para hablarle al rey Para que se colgara Mardoqueo En la horca Que él tenía preparada Y los servidores Del rey Le respondieron He aquí Amán Está en el patio Y el rey Dijo Que entre Entró pues Amán Y el rey Le dijo Oigan aquí Pregunta Tú que eres sabio Consejero Amán Dime Que se hará Al hombre Cuya honra De ser rey Tremenda pregunta Y dijo Amán En su corazón A quien deseará El rey honrar Más que a mí Así que me está Siendo la pregunta Para En otras palabras Me está diciendo Que tú quieres Que yo haga por ti Para honrarte Respondió Amán Al rey Yo estoy seguro Que si el rey Se adelante Le dice Amán Tú eres ese hombre Que quiero honrar Pídeme Dirás Ay a eso fue que yo vine A pedirte que me ahorque Ese amardoqueo Pero el rey No dijo Quien era el varón Respondió Amán Al rey Para el varón Cuya honra De ser rey Dice Amán Aconsejando al rey Traigan el vestido real De que el rey Se viste Y el caballo En que el rey Cabalga Y la corona real Que está Puesta en su cabeza Todo eso lo quería Para él Ahora la pregunta Mía es lo siguiente No hay alguien Que dijo Subiré al cielo Junto a lo alto En las estrellas Pondré mi solio Y junto al trono De Dios Me sentaré Y seré semejante Al altísimo Estaba aspirando El vestido del rey La corona del rey El caballo del rey La cabalgadura del rey Quiere todo lo del rey Y el pobre honor Que le puede dar Mardoqueo El hombre chiquito Que le haga así Y se le postre El espíritu de Satanás Estaba con este hombre Escuchen ahora Y den el vestido Y el caballo En manos de alguno De los príncipes Más nobles del rey Y vista Aquel varón Cuya honra De ser rey Y llévenlo Con el caballo En el caballo Por la plaza De la ciudad Le gusta el exhibicionismo Pregúnen delante De él Así se hará El varón Cuya honra De ser rey Entonces el rey Dijo a mano Date prisa Toma el vestido Y el caballo Como tú has dicho Y hazlo así Con el judío Mardoqueo Mire que le llama judío Mire que le llama Con el judío Mardoqueo Él lo aborrecía Porque era judío También Hazlo así Con ese cristiano Que terrible Es el señor En la misma hora Hazlo así Con el judío Mardoqueo Que se sienta A la puerta A la puerta real No omitas Nada De todo lo que tú has dicho Y Amán Tomó el vestido Y el caballo Y vistió Mardoqueo Yo me imagino Aquel cuadro Ven Mardoqueo Quítate tu ropa Viles Que te voy a vestir De la ropa real Y ni siquiera Se tuvo que bajar Como está chiquito Parece Le puse Y Amán Que ruía los dientes Que humillación Amán Amán tomó el vestido Y el caballo Y vistió a Mardoqueo El once Y lo condujo A caballo Por la plaza De la ciudad E hizo pregonar Delante de él Así Se hará el varón Cuya honra De ese rey Y señalaba Mardoqueo Así se hará Como el rey Le ha hecho este hombre Y como yo lo he vestido Así será Así se hará Después de esto El doce Mardoqueo volvió A la puerta real Y Amán Se dio prisa Para irse a su casa Apesadumbrado Y cubierta su cabeza Eso se llama Avergonzado Párate ahí Aquí hay una providencia De Dios Por una gran enseñanza El espíritu de Amán Le desea la honra Le desea todo Lo que te dé rey El vestido de rey La corona de rey El vestido Es Un tipo El vestido de rey Es un tipo De la justicia De Dios Diga la justicia Y significa salvación Me ha vestido Con salvación Me ha enseñado De justicia Los que son De la fe De Jesús De Cristo Estáis vestidos Esa es la palabra Los que son bautizados En Cristo Jesús De Cristo Estáis vestidos Vestido Diga vestido Dos Corona Significa Autoridad Reinaremos Con él Tercero Caballo Significa Ministerio En el caso De nosotros Cabalgadura Recuerdan ustedes El mensaje De Carro de Israel Y gente De a caballo El ministerio De Elías Lo que era Para Eliseo Y Dios Y Dios hizo eso Nos dio Su justicia Nos vistió De salvación Nos dio Autoridad Y nos dio Ministerio Todo lo de Él lo compartió Con nosotros Pero es interesante Porque eso es lo que El diablo Quería en el cielo Todo lo que es De Dios Para en Cristo Jesús Todo lo que es De Dios Es nuestro Inclusive la Biblia Dice Todo es nuestro Nosotros de Cristo Y Cristo de Dios Amén Él compartió Con nosotros Su espíritu Su naturaleza Su hijo Todo Todo lo compartió Con nosotros Nosotros Había un decreto Contra nosotros Decreto de muerte Jesús quitó El decreto de muerte Y Él tomó Tu lugar Para darte El suyo Ahora tú eres Todo lo que Cristo es Cristo está vestido De justicia Tú estás vestido De justicia Cristo cabalga Sobre los cielos Tú cabalga Sobre los cielos Cristo está sentado A la diestra del Padre Tú estás sentado A la diestra del Padre Amén Tú diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo Yo tengo la honra Del Rey Yo tengo la honra Del Rey Diga a mí siempre Me honrarán Con la honra Del Rey Porque yo tengo La honra del Rey En cambio Satanás Que tenía Que tenía la honra Del Rey Le dijo Fue echado Del cielo Perdió su dignidad Y dice Que ahora se le llama Vástago abominable Aún el sepulcro Te vomita Ni te quiere Amén Y él preparó Y él preparó La trampa Y la humillación En la cruz Para destruir A Jesús Pero Jesús Con la muerte Destruyó a la muerte Y haciéndose pecado Destruyó al pecado Y le dijo Muerte Yo soy tu muerte Y lo que el diablo Tenía contra Cristo Vino contra él Y lo que tenía Contra nosotros Le cayó a él Él quería el infierno Para nosotros Ahora el infierno Es su morada Aleluya Amén Aleluya Él en el cielo Estaba cerca de Dios Y nosotros en la tierra Lejos de Dios Ahora Él está lejos de Dios Y nosotros cerca de Dios La Biblia dice La Biblia dice Que él estaba vestido De toda piedra preciosa De zafiro De esmeralda De berilo De todo Y ahora está vestido De demonio Y nosotros vestidos De Cristo Gloria al Señor Aleluya Amén Amén Y la horca Que él tenía Para nosotros Que era la muerte Ahora es su muerte Y nosotros tenemos La resurrección de Jesús Que es la honra del Rey Dale otro aplauso Celébralo Oh No lo deje ir Celébralo iglesia Ríe por todas las veces Que el diablo Se rió de ti Celebra todas las veces Que él te dijo Que no había esperanza Para ti Él te sacará De la cárcel Él te librará Del decreto Contra ti Él te tendió Trampa Para destruirte Pero Dios Tomará eso Para honra Y para gloria De su nombre Aleluya Amén Hay personas Como Mardoqueo Que son chiquitos Y están en la puerta Del palacio Miren que todo el tiempo Estaba en la puerta Del palacio Mardoqueito En la puerta Ni siquiera entraba Pero le estaba dando Servicio al Rey En la puerta En la puerta En la puerta Pero tenía Tenía alguien allá Tenía un pariente Al lado del Rey Amén 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 Nosotros Estamos en el palacio Sirviéndole al Rey Pero tenemos A alguien pariente allá A quien el Rey Le extendió el cetro Jesús Amén 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 Gloria a Dios Hay un día Que el Padre Como dice el libro De Hebreos Que Dios no es injusto Para olvidar Las obras Y amor Que hacemos Por su obra Un día El Señor Va a decir A los pequeños Que se están paseando En el palacio Ahí en la puerta Que ni siquiera entran Le dicen Yo sé Lo que tú has hecho Por el Reino Ven Reina Conmigo Entra que te voy a honrar Amén El diablo Tiene horca Contra ti Pero yo tengo Honra para ti Amén Dígame Amén Del otro aplauso Señor Aleluya Amén Está la presencia Yo veo al diablo Como un rayo Que cae del cielo Como caíste del cielo Lucero Hijo de la mañana Cortado Fuiste por tierra Tú que debilitabas A las naciones Tú que decías En tu corazón Subiría al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Pondré mis solos Fuiste derribado Hasta la huesa Sepulcro Predominable Aleluya Amén 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 Aleluya Y el Espíritu Me dice que este mensaje Es profético Porque estamos Terminando un año Y el primero de enero El diablo se propuso Que tú no terminaras El año Quiso destruirte Este año Pero Dios te dice En el último domingo Yo he revocado El decreto Contra ti Con lucha Dios desmantela Todo plan Contra los hijos De Dios En este día Todo lo que el diablo Este fraguando Contra nosotros Sigue porque todavía Queda algo muy bueno Que celebrar aquí Se hace difícil Se hace difícil Seguir aquí Aleluya Amén Aleluya ¿Dónde vamos? El 13 Escuchen ahora Contó Acuérdense que al principio Él fue a contarle A Ceres Su esposa Mira Reina honrada Hasta lo último Como la reina Ha hecho dos banquetes Y al único Que ha convidado Es a mí Pero cada vez Que yo veo El Mardoque Bueno Consejo de la mujer Es prepara Orca para él Ahora viene Él con otro informe El 13 Contó luego Amán a Ceres Su mujer Y a todos Sus amigos Segunda Segunda Convocación Asamblea Que hizo Todo lo que Le había acontecido Entonces Le dijeron Sus sabios Y Ceres Su mujer Oigan esta hora Si de la descendencia De los judíos Es ese Mardoque Delante de quien Has comenzado A caer No lo vencerás Sino que caerás Por cierto Delante de ella Dígale al diablo Ya comenzaste A caer Ya comenzaste A caer Dígale Ya comenzaste A caer Ya comenzaste A caer Ya comenzaste A caer Ya comenzaste A caer Ja 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 Y al Orra Sacamar Orra Sacaba Ya el diablo Comenzó A caer Del cielo Fue echado La iglesia Lo echa Fuera El infierno No lo quiere Y ahora El Dios Le pone Palabras A los consejeros A los sabios A la mujer Y dice Hoy Vieran ustedes Aquí Aquí le atribuye Dice Si de la descendencia De los judíos Es este Mardoque Si este hombre Pertenece Al linaje De Dios Si este hombre Pertenece Al linaje De Dios Y ya el Dios Del linaje Comenzó A obrar Y tú Comenzaste A caer Y se lo atribuye Al linaje Porque Dios Dice Que el que te Maldiga Lo maldeciré Y el que te Bendiga Lo bendeciré Y todo el que Se levante Contra ti Lo hará Sin mí Y yo Pelearé Por ti En otras Palabras Nadie Puede Destruir El linaje De Mardoqueo Diga Conmigo Diga Conmigo Yo soy Real Sacerdocio Linaje Escogido Aleluya Nadie Puede Contra Los santos De Dios En otras Palabras Ese mismo Pueblo Ese mismo Linaje Que tú Quisiste Destruir Ya comenzó A levantarse Y si Ese hombre Del linaje De los judíos Ese hombre En quien Ya tú Comenzaste A caer Prepárate Que la caída Tuya Es Precipitada Ay San Ella sabía Que nadie Puede vencer El linaje Porque El linaje Está en el pacto El linaje Y ahí tiene un decreto De suerte El 14 Aún estaban ellos Hablando Con él Cuando los Eunucos Del rey Llegaron Apresurados Para llevar Amán Al banquete Que Esther Había dispuesto Y estando Allí en el banquete Para no leer Todo el capítulo Esther Le dice Al rey Tú quieres Honrarme Porque he encontrado Gracias delante De ti Hay un hombre Que ha tratado De destruirme A mí Y a mi pueblo El rey Se enoja Dice ¿Quién es ese hombre? Y dice Este malvado De Amán El rey Se enoja Se va para allá Y Amán Comienza Y Amán Comienza a rogar A la reina Y se parece Que se sentó En la cama De la reina Acuérdense Que el que tiene La esposa Es el esposo Ni siquiera Para rogarte Te acuestas En el lecho De Jesús Con su mujer Cuidadito Que el señor Se enoja Cuando se acerca Mucho a la reina Eso es otro tema Eso es otro tema Eleazar Edita esto Para los mensajes El que tiene La esposa Es el esposo Y cuando Se sienta Y a rogarle Por favor Antes que salga De allá Haz algo Para salvarme Y cuando El rey Sale enojado Lo ve tan cerca De la reina Que dice Y ya Tú quieres También Violarme A mi mujer Y ahí dio El decreto De muerte Para el hombre Y miren Ustedes Lo que dice Aquí Versículo Versículo El 7 Para que Entendamos Luego el rey Se levantó Del banquete Encendido En ira Y se fue Al huerto Del palacio Y se quedó Amán Para suplicarle A la reina Esther Sobre su vida Porque vio Que estaba Resuelto Para él El mal De parte Del rey Después El rey Volvió Del huerto Del palacio Al aposento Del banquete Amán había caído Sobre el lecho La cama En que estaba Esther Entonces Digo el rey Querrás también Violar a la reina En mi propia casa Al proferir El rey Esta palabra Dice Le cubrieron El rostro Amán En otras palabras Eres un hombre Muerto Y dijo Y dijo Arbona Uno de los eunucos Que servían al rey He aquí En casa de Amán La horca De 50 codos De altura Que hizo Amán Para mardoqueo El cual había Hablado bien Por el rey Entonces El rey dijo Colgadlo en ella Todo mal Contra el pueblo De Dios Revoca Contra aquellos Que nos hacen mal Reclama esa promesa También Yo te profetizo Que todo Brujería Regresará A los brujos Todo maleficio Regresará A aquellos Que te hicieron mal No temáis Manada Mardoqueos Manada Pequeña A quien el padre Ha querido Darle rey Y yo me imagino Amán Lo lindo Que se había colgado En 50 pies Como una bandera De desgracia Escuchen ahora Porque ahora La cosa se pone buena Fue pues El rey Con Amán Al banquete De la reina Este Ya ustedes saben Eso es el 7 El 8 Dice El mismo día El rey Azuero Dio a la reina Ester La casa De Amán Como dice Él le quería Quitar los bienes Y ese mismo día Le dio la casa De Amán Enemigo De los judíos Y Mardoqueo Vino delante Del rey Porque Ester Le declaró Lo que él Era respecto A ella Y se quitó El rey El anillo Dice Que recogió De Amán Y se lo dio A Mardoqueo Anillo Autoridad Y este puso Y herencia También Y puso Mardoqueo Sobre la casa De Amán Sobre la casa Y él quería Quitarle todos Los bienes A los judíos Volvió luego Ester a hablar Delante del rey Se echó a sus pies Llorando Rogándole Que hiciese nula La maldad De Amán Agajeo Y su designio Que había tramado Contra los judíos Entonces rey Extendió a Ester El cetro de oro Y Ester se levantó Y se puso En pie Delante del rey Y dijo Si place a rey Si he hallado Gracia delante De él Y si le parece Acertado a rey Que yo Si yo soy agradable A sus ojos Que de orden Escrita Para revocar Las cartas Que autorizan La trama De Amán Hijo de Medata Agajeo Que escribió Para destruir A los judíos Que están En todas las provincias Del rey Dice Porque como podré Yo ver El mal Que alcanzará Mi pueblo Como podré Yo ver La destrucción De mi nación Respondió El rey A suero A la reina Ester A Mardoqueo El judío Y aquí Yo le he dado A Ester La casa De Amán Y a él Han colgado En la horca Por cuanto Extendió Su mano Contra los judíos O sea Contra el linaje De Dios Dice Escribid Pues ahora Dice A los judíos Como bien Os pareciere En nombre Del rey Decreto Decreto Selladlo Con el anillo Del rey Porque un edicto Que se escribe En nombre Del rey Y se sella Con el anillo Del rey No puede ser Revocado Esa era la ley De los persas Pero cuando Dios Quiere salvar A su pueblo Revócalo Y es revocable Y con un decreto De muerte Da un decreto De vida Amén Y saben ustedes En qué consistió El decreto Me gusta el decreto El decreto Porque el rey Dice Yo no puedo Revocar Lo que se escribió Solamente Les doy Autoridad Para que ustedes Se defiendan Y para no Leerle toda esa historia Los judíos Ese día El día 13 De Adar Completándose el año Ya estamos Estamos ahí En el último Domingo del año Usted va a tener Que coger su espada Hoy Porque hay un decreto De que usted No va a terminar El año De que lo va a destruir El diablo Y le va a decir A los enemigos Lleve la cabeza A la pobreza Lleve la cabeza A la imposibilidad A toda atadura Del diablo Me gusta Eso le gusta A los intercesores Y a los de liberación Porque a los guerreros Cuando le dicen Hay guerra Me gusta la guerra Y me dice El otro decreto Era para defenderse Así que defiéndete Contra el diablo Para ti Dile novia El decreto Ahora es que Yo te voy a llevar La cabeza A ti El decreto Tuyo Es que Tú me vas a llevar La cabeza A mí Ahora te la llevo Yo a ti Pero hay algo Muy importante Aquí Estamos en el 8 Todavía Yo no voy a leer Todo eso Porque es demasiado Largo Pero yo quiero Que ustedes vean Algo aquí Muy importante Miren en mis hermanos Vamos a seguir Bueno entonces Fueron llamados Los escribanos Del rey En el mes Tercero Y se dio El decreto Dice versículo 11 Que el rey Daba a facultar A los judíos Que estaban En todas las ciudades Para que se reuniesen Y estuviesen A la defensa De su vida A la defensa De su vida Prontos a destruir Y a matar Y acabar Con toda fuerza Armada Del pueblo Provincia Que viniese Contra ellos Y aún Sus niños Y mujeres Y apoderarse De sus bienes Así que Arremete Contra el diablo Porque Dios Te da autoridad Para hacerlo Os doy poder Para hollar serpientes Y escorpiones Y nada Os dañará Hagan así Nada Os dañará Os doy autoridad Contra toda serpiente Alacranes Y toda suerte De mal Hollar serpiente Y escorpiones Autoridad Para llevar Cabeza De los principales Si el diablo No sabe Donde fue Que se metió Que sigue diciendo Donde vamos El 12 En un mismo día En todas las provincias De Rey Azuero En el día 13 Del mes duodécimo Que es el mediadar Justamente terminando El año Este mensaje Debió Se predicado El martes Ahí Y yo como que Tuve la tentación De dejarlo para el martes Pero Dios lo quiere hoy La copia del edicto Que había De darse por decreto A cada provincia Para que fuese conocido Por todos los pueblos Decía que los judíos Estuviesen preparados Para aquel día Preparados Digan conmigo Preparados Para vengarse De los enemigos Los correos pues Montados a caballos Veloces Salieron A prisa Por la orden del Rey Y el edicto Fue dado en Susa Capital del Reino Y salió Mardoqueo Delante del Rey Y dice Con vestido real De azul y blanco Una gran corona De oro Y con manto De lino Y púrpura Ay, ay, ay Y Amán colgando allá Y la ciudad de Susa Entonces se alegró Y se regocijó Acuérdense que había Un alboroto Porque había muchos judíos Allí Y los judíos tuvieron Luz Y alegría Y gozo Y honra Aleluya ¿Quién espera Al linaje? Diga luz Alegría Gozo Y honra ¿Quién espera A la iglesia? Diga luz Iluminación Alegría Gozo Y honra Y el diablo colgando Dice Y en cada provincia En toda nación Tribu Y lengua Y pueblo En cada ciudad Donde llegó El mandato De rey Los judíos Tuvieron alegría Y gozo Banquete Y día de placer Y muchos Atención aquí Y muchos De entre los pueblos De la tierra Se hacían judíos Porque el temor De los judíos Había caído Sobre ellos Amén ¿Ustedes creen Que eso está de masa ahí? La gente Que iba a matar A los judíos Ahora quiere ser judíos ¿Saben ustedes por qué Querían ser judíos? Porque los judíos Tenían el favor Del rey La gente Cuando ve a la iglesia Viviendo en luz En alegría En gozo Y honra Va a querer ser cristiano Para tener El favor del rey ¿Y quién es ese pueblo Favorecido Que tiene el gozo Del rey La honra Del rey El favor Del rey Que el rey Decreta a favor De ellos Para salvarlos A los decretos De muerte Te voy a dar Una señal Cuando los hombres Quieran ser cristianos Está llegando A las naciones El reino De Dios Iglesia Sal del anonimato Que lo que aparezca En la prensa Acerca de ti No sea escándalos Sino luz Alegría Gozo Y honra Al aplauso Al Señor Aleluya Amén 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 Aleluya La historia Termina diciendo Que todos los bienes De Amán Fueron mataron A los hijos De Amán O sea La descendencia De Amán Ya no tenía Descendencia Él quería matar La descendencia De los judíos Y le mataron A sus hijos Su descendencia Él le quería Quitar los bienes Y a él fue Que le quitaron Los bienes Y se lo dieron A Esther En este caso Y miren ustedes Yo tengo aquí En mi Biblia Esta nota La honra Que Amán Quería Para él Cayó Sobre Mardoqueo Y la horca Que él quería Para Mardoqueo Cayó Sobre él Él Echó suerte Para destruir A los que estaban En suerte Y la suerte Revocó Y le cayó La suerte De la maldición Y ahora Termina diciendo Que hicieron Un gran banquete El día siguiente Lo declararon Día de ayuno Y de gozo Que se hizo Un decreto Y un aliento De los judíos Hasta el día De hoy La fiesta De Purín Que es el plural De Pur Que significa suerte Y terminó El mensaje Con el versículo 20 9 20 En adelante Escribió Mardoqueo Estas cosas Y envió Cartas a todos Los judíos Que estaban En todas Las provincias De Rías Ceranos Y distantes Ordenándoles Que celebrasen Que celebrasen El día Decimo cuarto Del mes De Adar Y el decimo Quinto Del mismo De cada año Hay que celebrar Cada año Los judíos Lo hacen Como días En que los judíos Tuviesen paz De sus enemigos Dice Y como el mes Que de tristeza Se les cambió En alegría Hay que celebrar Que de tristeza Ahora vino Alegría Y de luto Un día bueno Que los hiciesen Días de banquete Y de gozo Dice Dios Y para enviar Porciones A cada uno A su vecino Y dádivas A los pobres Mis amados Hay que celebrar Las obras De Jehová No es que usted Celebre el día De Purín Pero aquí dice Que cada vez Que Jehová Convierte el lamento En gozo La tristeza En alegría Y revoque Los decretos Contra nosotros Hay que hacer fiesta Hay que hacer fiesta Celébralo Amén Y me gusta ahí Porque ahí dice Dele regalos A los vecinos Si de gracia Recibisteis Dad de gracia Que salir a compartir Ese gozo Con la gente La alegría Dad regalos Que le pasa A este pueblo Tan espléndido Este pueblo Tan generoso Tan liberal Dice Que el Señor Llano de gozo De riqueza De luz De honra Y si de gracia Recibido Tengo que compartir Cuando alguien Está contento Da De tal manera Estaba contento Dios Que dio a su hijo De tal De tan contento Está la iglesia De que salió Del luto A la alegría Que está compartiendo Con los pobres Las riquezas Del evangelio Amén Denle otra Aplausos al Señor Amén Amén Ponte en pie Dale un aplauso Al Señor Comienza a celebrar Ah por ahí Ah Celebren Grande Aleluya Denle aplauso fuerte Al Señor Fuerte 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 Que hoy Que hoy 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 Este año Es el último año Que el diablo Te va a pisar Este es el último año Que el diablo Va a prevalecer Contra ti Este es el último año Que el diablo Tendrá oprimido A tus hijos Este es el último año Dilo Viene año De Jehová Iglesia Viene año De Jehová Yo te profetizo Que el 2003 Es el año Tercero Del Del milenio Tercero Urra Ba 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 Shacamanda Dos días Y al tercer día Volveré a darte vida Amén Amén Viene gran liberación En el 2003 Va a ser un año De liberación De fiesta De gozo De honra Dios va Dios va a quitar Los decretos Y las actas Que están contra El pueblo De Dios Y ese mensaje También es para ti Mi hermano Mi hermana Tú que estás En las naciones Ahí donde te llegó Este video Por la providencia Y la elección De Dios Para ti Este es el mensaje Y Dios sabe Por qué llegó a ti Jehová anuncia Para ti Un año De liberación Un año De luz Un año De gozo Un año De honra Las cadenas Serán rotas Saldrás De la cárcel Se romperán Los cerrojos Hay puerta Amplia y eficaz Para ti Hay entrada Para ti En el reino De Dios Y hay secretos Muy guardados Disfrútalo Desembaina Espada Y ve contra Aquellos Que quisieron Hacerte mal No estoy hablando De los hombres Estoy hablando De los principados Y autoridades Del infierno Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga ¡Gracias!